cada uno con su cosmovisión en alemán se dice cada quien con su manera de enfocar las cosas yo me he quedado sorprendido de verdad con alguna gente que hasta le molesta que se opine distinto a como ellos piensan pero bueno es válido que cada quien piense lo que quiera pensar y uno también tiene que mostrar los hechos y los argumentos fíjense en política al final de todo lo que valen son los hechos tú puedes decir que eres muy bueno o tú puedes decir él es muy malo pero cuando tú confrontas los hechos la verdad surge ahora pudiera ser que lo que para ti es bueno para otro es malo y viceversa y eso tiene que ver con otra serie de aspectos hay gente que le gusta el calor y hay gente que le gusta el frío y entonces cuando es verano los que les gusta el calor están contentos y cuando es y los que les gusta el frío están molestos y viceversa también lo cierto es que llegamos al 24 de noviembre se produjeron unas elecciones pero fíjense cuando hasta cuando yo digo se produjeron unas elecciones hay polémica porque para mucha gente en Venezuela no hubo elecciones hubo un proceso hubo una farsa hubo una obra de teatro si eso fue una obra de teatro allí ya se conocían muchos resultados allí ya se sabía lo que iba a suceder y hay actores es decir gente que le pagaron para hacer para parecer algunos parecen unos héroes otros parecen unos villanos porque en las obras de teatro los roles se reparten hay gente que es muy buena siendo de bueno pero es mala y hay gente que es muy mala siendo de mala pero es buena es así estaríamos en presencia de una relatividad política en Venezuela lamentablemente por ejemplo yo estaba viendo ayer hay cosas que yo soy muy cabezón pero soy muy bruto en el estado Zulia hay un municipio que ha tenido un dictador político que se llama Luis Caldera con una cara de pendejo que ustedes no tienen una idea pero más malo que mantenga porque además es un converso viene de AD y se fue al chavismo esos son peores porque esos intentan demostrar que ellos si son gente de izquierda y comunistas etcétera curiosamente el voto tuvo funcionó en todos lados donde ganaba Rosales y se ganaba el alcalde pero casualmente que en Mara eso no pasó yo me atrevo a decir que ahí hubo un arreglo ahí hubo un arreglo dentro del chavismo y eso es válido en política lo que pasa que hay un afectado que es de la oposición pero ahí hubo un arreglo ahí hubo un arreglo la gente de área definitivamente jugó para sacar del poder a Omar Prieto pero bueno eso lo estaremos viendo en el transcurso de de la semana de los días y quiera Dios que se respete la voluntad del pueblo es difícil lo mismo que pasó en en Táchira ¿no? con Lady Gomez ahora no estamos es verdad no estamos en presencia de una elección no no es otra cosa y ahí está la 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 gente a nivel internacional opinando por aquí les traigo el New York Times fíjense lo que dice el New York Times en Venezuela el voto fallido le dio a Maduro le mostró a Maduro una vía para regresar al poder no sé cómo se pronuncia esto flag web bow no sé pero aquí el voto fallido Maduro pues encontró una vía para regresar al poder y fíjense lo que dice esto lo dice el New York Times hoy hoy 24 de noviembre o mejor dicho lo dijo ayer muy tarde aparece todavía en la edición de hoy la observación europea dijo que las elecciones no fueron libres y que el show que montó Maduro como gobernante excluyó a los opositores ah por aquí se los tengo en español en el portal caiga quien caiga punto net si no me equivoco sí aquí se los tengo de New York Times con elecciones fallidas Maduro muestra una manera de retener el poder los observadores europeos dijeron que las elecciones no fueron libres ni justas mostraron como el gobierno del presidente Nicolás Maduro por impopular que sea puede ganar excluyendo y dividiendo a los oponentes que pasa con esto que y fíjense que el New York Times lo llama presidente detalle importante pero algunos dicen ayer yo llegué a una conclusión y dije concha de verdad que no fue la abstención fue la división la división la que ocasionó la derrota por eso que hay que hay que seguir echando números Aníbal Sánchez experto en eso y de verdad me doy cuenta que todo viene por una manipulación del chavismo o sea el chavismo al generar abstención cuando la gente no cree en un proceso evidentemente que se divide el voto pongo un ejemplo en el Zulia Rosales obtuvo un triunfo con más de 200 mil votos o cerca de 200 mil votos contra el señor Omar Prieto pero hubo una abstención de casi el 60% es decir si vota esa gente pudiera haber inclinado la balanza en uno u otro u otros candidatos y así a nivel de las alcaldías es decir todo viene por porque el chavismo conspiró contra contra el pueblo contra la gente y entonces la gente cree fíjese hoy mucho ayer muchos y yo mismo caí en eso decía no lo que está fregando es la división no la abstención no señores este es un proceso fallido allí lo está diciendo el New York Times ahí no hubo proceso ahí hubo un show ahí hubo unas muestras donde se arreglaron unos sí y otros no caiga quien caiga lo digo ahora cuál es el problema cuál es el problema de todo esto que nosotros estamos obligados a decirlo y los políticos están obligados a encontrarle salida a la grave crisis venezolana que seguirá porque Estados Unidos ratificó las sanciones a Nicolás Maduro entonces qué creen ustedes que va a pasar preparémonos para seguir viendo es más me temo que la inmigración o la migración venezolana va a aumentar va a aumentar porque ahorita la gente está embelesada en las elecciones y donde ganó la oposición vas a ver que ahora todo va a cambiar y va a mejorar no señores dentro de un mes dos meses tres meses veremos que no se resuelve el tema eléctrico que no se resuelve el tema de la gasolina que no se resuelve el tema del agua son los problemas básicos es que en cualquier sociedad del mundo eso no deberían ser problemas la gente se enfrenta a políticas económicas pero es que lo nuestro es global es la política económica es la calidad de vida es la seguridad y entonces qué va a pasar la gente esa expectativa creada que con este mecanismo se iba a mejorar y cuando la gente se percate de que eso no es así va a venir una especie de frustración de la gente y partida paticas pa' que te tengo eso va a pasar ojalá yo me equivoque ojalá no sea así y yo digo que hubo gente yo por eso a nadie le dije que no votara aunque yo no creo no creí ni creo que haya habido condiciones para votar pero yo a nadie le digo que no vote lo que me molesta es como el populismo sigue mandando también en la oposición le decían a la gente lo que quería escuchar no lo que necesitaba escuchar no lo que requería oír o ustedes creen que qué y aquí lamentablemente pues en este arreglo también se afectaron algunos chavistas algunos chavistas que tenían vamos a decirlo así mejor gestión que alcaldes o alcaldesas anteriores de la oposición por decir algo también fueron arrastrados por la ola o sea el dictador para lograr sus fines se vale de lo que sea yo creo que este esta película llamada elecciones 21 de noviembre del 2021 va camino al Oscar Oscar a la mejor película pero lamentablemente el jurado dijo que no fueron libres ni justas estas elecciones y Maduro si logró su objetivo se legitimó porque ahora los que ganaron como van a hacer para resolver o es que se van a reunir con Maduro y lo van a llamar presidente y después se van a reunir con el gobierno de internet y a también llamarlo presidente no empiecen a hablarle claro a la gente de verdad que sí vamos con los titulares titulares el diario el nacional mira lo que dice aquí el diario el nacional el ventajismo oficial destaca en el informe preliminar de los observadores de la unión europea ventajismo ministro de defensa de israel denunció que irán enviar armas a venezuela en maracaibo tenemos un refrán para esto que le decimos que coméis que adivináis pagar para sobrevivir aquí el caso de los presos políticos pagan 50 dólares mensuales a los planes para garantizar su integridad física cuál de los candidatos de la oposición alcaldes y gobernadores o legisladores o concejales hablaron de los presos políticos no les da vergüenza no les da vergüenza con esos venezolanos que están padeciendo los señores miren señores Nicolás Maduro y compañía nosotros no vamos a elecciones mientras haya presos políticos esa era una postura seria allá hay más de 250 familias venezolanas que todos los días sufren la angustia de saber si su familiar va a amanecer vivo el drama después dicen que uno es esto o que uno es aquello ahora evidentemente que por cierto insisto reitero y ratifico uno a veces a mí me llaman ayer por cierto no respondí una llamada que me hicieron de Colombia uno tiene que opinar sobre los hechos políticos aisladamente es decir me llaman y me dicen mira analiza queremos que hable de estas elecciones o sea yo no me puedo poner en cada análisis y decir no hubo elecciones elecciones falsas o sea uno tiene que analizar y dentro de ese y dentro de ese submundo de cosas que ocurrió hay situaciones y hay debate Manuel Rosales ahora se le ha metido ser candidato presidencial pero primero tiene que cumplirle al Zulia para cumplir su cuota de poder con su gente y muchos ayer cuando estaba Manuel Rosales se reunió ayer con el saliente Omar Prieto parece que el hijo de Manuel preguntó por el puerto y como es costumbre cada vez que hay un gobernador de oposición el puerto el aeropuerto los viajes todo eso regresa a la esfera nacional y le colocarán otro ah bueno ya no va a ser protector porque Maduro dijo que no iba a colocar protectores pero va a colocar encargados Corpo Zulia Corpo Turismo los encargados son los que realmente van a recibir los recursos y los gobernadores y alcaldes electos tendrán que hacer villas y castillos constituados y en dos tres meses veremos el llantén de la gente el diario 2001 el cochinito 2.0 come de todo este diciembre bueno la tradicional alcancía navideña para el aguinaldito el aguinaldito de los empleados de tiendas y comercio ya se deja ver tarde lo colocaron este año espera dólares pero también acepta pago móvil y transferencias bueno Banca Vega tiene para eso pero lamentablemente lo colocaron muy tarde el diario del gobierno últimas noticias misión de la Unión Europea destacó labor equilibrada del CNE fíjense como estos tipos claro ellos son el medio de comunicación del castrocomunismo solamente sacan lo bueno solamente sacan lo bueno Isabel Santos señaló la optimización de las condiciones electorales China reclama Estados Unidos que respete elecciones la cancillería china señaló que la independencia democrática venezolana desempeña un papel constructivo en la solución política del país ay china y Manuel Rosales dice que la oposición venezolana está en crisis es que no es la oposición venezolana es la oposición suliana o tú crees que de verdad tu triunfo es que no hay crisis en el sul no en el sul hay crisis terrible terrible pregúntale a la gente si en el sul no hubiera crisis pregúntale a la gente si está bien o está mal pregúntale a la gente ahorita y le pregunta dentro de tres meses las expectativas pregúntale a la gente por quienes salieron electos legisladores y consejales nadie los conoce porque no hubo elección Rosales votaron sí pero no eligieron y pregúntale a la gente de san francisco lo que pasó por cierto como es eso de que ganó Luis Caldera y se aplicó el voto tuvo en todos lados menos en Mara hay malos comentarios señores Rosales el periodiquito de Maracay señala misión de la Unión Europea tendrá informe para el 2022 consideró que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios debido a que la campaña electoral estuvo marcada por el uso extendido de los recursos del Estado pero estos son gafos o se hacen no hay independencia de poderes el CNE es un órgano del chavismo para ser miembro del CNE tienes que tener el visto bueno del PSUV los dos opositores que estaban allí responden a los intereses del chavismo de verdad Yulimar Rojas finalista esta atleta por cierto es muy chavista concierto Guinness de la Plaza Campoelías de la Victoria PSUV ganó en Apure y sigue conteo de votos en Varina no quieren respetar el resultado de Freddy Superlano el único candidato de Guaidó y los gobernadores y alcaldes serán proclamados hoy son los titulares de la prensa impresa por su parte el diario el universal también pro dictadura misión de la Unión Europea reportó que elecciones del 21 de noviembre tuvieron mejores condiciones que anteriores comicios esa no es la expresión la información correcta pero aquí hay manipulación por supuesto el señor Gorrin no va a decir nada malo del castro comunismo fueron menos malas pero no es que fueron buenas fueron menos malas sería la expresión correcta señores del universal por su parte tal cual digital bueno este si es verdad que déjenme respirar Capriles sobre municipales este es el mejor resultado de la oposición en 17 años Capriles ay Caprilito Capriles este es el mejor resultado o sea él avala el resultado y él como él si está diciendo que este es el mejor resultado él está conforme y entonces el país es chavista pregunto yo Capriles tú crees que de verdad el país mayoritariamente es chavista tú crees que en un proceso realmente pulcro limpio sin intervención del estado sin la intervención castro comunista ese hubiese sido el resultado empezando que yo creo también tengo que decir esto en una verdadera democracia ya tú no deberías ser dirigente ya tú deberías darle paso a otras personas pero yo sé que al poder no se renuncia por las buenas no el partido comunista de Venezuela denuncia manipulación del sistema del CNE y pide auditoría parece mentira los comunistas son más críticos que los llamados demócratas bueno aquí ve usted lo que dice Capriles y lo que dice el partido comunista por su parte también tal cual señala misión de la Unión Europea con tanta falta de independencia judicial y poder sancionatorio PJ exige contar todos los votos en Apure y Varinas bueno seguimos con las notas ya les leí las del New York Times vamos la patilla hoy tenemos la patilla dice al menos 70 femicidios contra venezolanas en el exterior han sido registrados durante 2021 y lamentablemente eso no va a disminuir porque el venezolano la única salida que encuentra y mucho más con lo que acaba de pasar es irse del país lamentablemente vamos a ver aquí dice permítanme ustedes acá la patilla dice más de 130 presos políticos militares siguen enfrentando torturas y retardo procesal en Venezuela y los líderes de oposición chito cállate boca cierta te pico hagas el silencio el silencio se hizo vamos a ver la otra nota parece Biden el presidente Biden Estados Unidos mantendrá intacta las sanciones al Chavis así que muchos gobernadores que ganaron opositores que ganaron gobernaciones Maduro le va a decir bueno si tú quieres que yo te regrese los recursos y te ayude tienes que venir conmigo amarrate conmigo a pedir que me quiten las sanciones si no la tarea no está completa bueno inhabilitados partidos secuestrados represión y censura las observaciones que dejó la Unión Europea sobre las elecciones del 21 de noviembre pero esto no lo va a decir el Universal ni últimas noticias el New York Times aquí la misma noticia Maduro muestra su manera de mantenerse en el poder a través del voto fallido bueno es otra interpretación que hace la gente de la patilla el carabobeño por su parte fíjense superlano llamó a sus simpatizantes a marchar hasta la sede regional del CNE este miércoles parece que en el paquete hubo que un momentico como que me le vas a cumplir nada más a ellos y para papaito no hay nada le cumpliste y para nosotros el que si salió fregado fue Primero Justicia porque no quedó con posibilidad de ninguna gobernación sin embargo le dieron una alcaldía importante como la de Maracaimo aquí hay otra interpretación de lo que dice el New York Times de New York Times Maduro reincide en el voto fallido para mantenerse en el poder Iván Duque calificó de fraude los comicios regionales y locales del domingo en Venezuela fraude o sea señores de la oposición si el presidente de Colombia uno de los principales aliados de la oposición en esta lucha allá está Monómeros allá está la embajada el canciller de Venezuela allá residen muchos opositores de allá viene Tomás Guanipa está diciendo que hubo fraude usted puede decir yo soy electo yo pregunto 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 hoy estoy lleno de preguntas para todos ustedes el periódico perdón el periódico el periódico de Monagas alcaldesa electa Duracoa denuncia saqueo al ayuntamiento no tú no le puedes pedir eso a los chavistas porque esa es su naturaleza saquear destruir son como las hordas de Atila los chavistas por donde pasan no crece ni la hierba no le puedes pedir eso detuvieron a un escolta por el asesinato de elector en el Zulia esto es el escolta del alcalde saliente de San Francisco librerías reportan mejoras en ventas de artículos escolares piden a gobernantes cumplir promesas electorales como pero como las van a cumplir me hace acordar otro es que me gustaba mucho yo yo incluso hace muchísimos años aunque usted no lo crea yo escribí humor en el teatro popular Maracaibo con Edilio Lugo y la profesora Zulma hicimos teatro y todas esas cosas entonces me acuerdo mucho del es que de José el doctor pensamos doctor pensamos bueno estamos pensando que vamos a hacer esto y que vamos a hacer acá y ojo ah usted cree que lo vamos a hacer si estamos pensando pero no lo vamos a hacer vamos a resolver el problema a los demás entonces usted cree que van a cumplir las promesas electorales yo quiero ver que resuelvan el problema eléctrico yo quiero ver que resuelvan el problema de la gasolina le lanzo dos me queda el tercer extraño que resuelvan el problema del agua problemas básicos fundamentales ni siquiera les voy a meter el problema económico no electricidad agua y gasolina vamos a ver seguimos con los titulares reporte confidencial de Margarita hay algunos artículos interesantes en el reporte confidencial de Margarita Pablo Montero vino a Venezuela a cantarle cumpleaños a Maduro quien hizo el ridículo Pablo o Nicolás y yo por eso este este programa más de hoy le dije así o sea Maduro no se cansa de hacer el ridículo pero este también lo ayudó cuántos dólares en medio de esta miseria cuántos dólares cree usted que le pagaron a Pablo Montero para venir a cantarle a Maduro así porque él vino de México a cantarle a Maduro de gratis porque ese es su pana quien le pagó de dónde vino ese dinero este hombre no cobró menos no cobró menos de 100 mil dólares para cantarle a Nicolás no cobró menos de 100 mil dólares más todos los gastos de traslado no cobró menos quién quién lo pagó ah pero el problema es el ridículo el cumpleaños del Nicolás del líder el que ha hecho de Venezuela un desastre y hay una cosa que yo no entiendo según dicen Estados Unidos le quitó la palabra terrorista a la FARC de Colombia de verdad que no entendí esa parte otra información interesante déjenme ver aquí por aquí la tenía yo vamos a bueno la ley seca fíjense cómo la ley seca en Petare a mí me da risa porque cuando dicen ley seca es ley mojada aquí están exigiendo reconteo en San Juan de Unares oposición obtuvo mayoría en el consejo legislativo de Nueva Esparta bueno obtuvo mayoría pura nómina jornada electoral con una ley seca sin cumplir así lució Petare la gente bebiendo aguardiente bueno que muchos venezolanos dicen que más si no tenemos solución que más podemos hacer y el COVID aumentando el COVID aumentando y entonces la mesa de la unidad dice que se posicionó en 119 alcaldía ya está o sea un triunfo pues el correo del caroní Youset reconoce errores por la derrota en Bolívar y llama una revisión interna de los partidos es que claro que tiene que ver yo coincido con Youset en algo después de 22 años después de 22 años quienes son los responsables de que el chavismo esté allí el chavismo es malo per se o sea el chavismo no va a hacer nada para entregar el poder si no lo obligan o si no se le convence o si no se le derrota en fin busque usted el verbo que quiera pero quien es el malo porque ellos están ellos son muy buenos haciendo lo malo pero es que parece que la oposición es muy mala haciendo lo bueno digo yo y ustedes saben cuál es el estilo de este programa votos del chavismo cayeron a un mínimo histórico es que no deberían ni tener votos claro que no tienen votos y los han perdido porque es que ellos ya no tienen votos ya lo de ellos no es un problema electoral es un problema del manejo del poder por su parte el diario El Impulso dice Juan Rafael y estamos en una anomalía constitucional Cecilia Sosa dice aquí la asamblea nacional 2015 nos debe mucho a los ciudadanos que será la vida de la consulta chico mire aquí se hizo un evento el 16 de julio del 2017 creo o fue después y la consulta que pasó con la consulta blanca rosa qué pasó con la consulta otro que quiere ser presidente Luis Balofría qué pasó con la consulta hicieron aquella euforia y tal no pasó nada de nada bueno y siguen hablando de un logro 119 alcaldías vamos a ver qué hacen estos 119 alcaldes fíjense que dentro de mi crítica ojalá lo hagan bien ojalá le cumplan a la gente vamos a ver el diario versión final del Zulia señala Prieto sostuve reunión con Rosales para organizar en paz la transición Borrell cree que últimas elecciones venezolanas han estado mejor organizadas pero no no lo colocan completa a decir lo mala que han sido esas elecciones y Capriles sigue que este es el mejor resultado el nuevo líder del país Enrique Capriles y 785 nuevos contagios nos dice noticias al día no sé si leí oye se me pasó la nación déjenme ver la nación ah bueno en la nación la frontera sigue en manos del PSV claro porque los intereses de ese pasillo de Colombia para Venezuela son muchos Gómez dijo que seguirá luchando por el país definitivamente a esta mujer Henry Ramos la sacó de su corazón y por qué y este señor delgado absolutamente sin ninguna relevancia en Táchira hemos perdido una batalla más no la guerra yo creo que tienen 22 años perdiendo la guerra la batalla yo creo que ya eso es una guerra y vamos a ver que dice la bella gobernadora saliente del Táchira dice quienes fueron los dos principales candidatos para la gobernación del estado por parte de la oposición Lady Gómez y Fernando Andrade reconocieron la derrota y los resultados del domingo 21 bueno definitivamente Lady perdió la gobernación de el Táchira lamentable bueno señores si Freddy Bernal ahora de gobernador Dios nos ampare y la Virgen Santísima dirían los católicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver